Recuerdo mi amor, el primer beso que te di No me hiciste alucinar, mi cuerpo empezaba a temblar Por primera vez, supe lo que es el amor No había explicación, tú eres dueña de mi corazón Yo no sabía lo que era el amor Pero llegaste y ahora sé Ella me quiere, ella me quiere, ella me quiere a mí Y ahora me doy cuenta que siempre fue así Ella me quiere, ella me quiere, ella me quiere a mí Voy a negar que su amor es todo para mí Ella me quiere, ella me quiere, ella me quiere a mí Tú eres la luna que alumbra de existir Ella me quiere, ella me quiere, ella me quiere a mí Y ya no puedo separarme de ti Con una caricia al cielo me hace subir Es un desborde de pasión, dos cuerpos bañados en sudor Son tantos momentos, he pasado junto a ti Nunca los voy a olvidar, los llevo guardado muy dentro de mí Yo no sabía lo que era el amor Pero llegaste y ahora sé Ella me quiere, ella me quiere, ella me quiere a mí Y ahora me doy cuenta que siempre fue así Ella me quiere, ella me quiere, ella me quiere a mí Voy a negar que su amor es todo, todo para mí Ella me quiere, ella me quiere, ella me quiere a mí Prepararme de ti Tu amor llegó y ha venido a oxigenarme Mi amor, tú Mañana que acabo con mi tempesta No, baby, yeah, yeah ¿Por qué no hay montaña que mi amor no pueda escalar? Porque no hay bomba que mi amor haga estallar Porque ya me quiero, ya me quiero, ya me quiero Y ahora me doy cuenta que siempre fue así Porque ya me quiero, ya me quiero, ya me quiero No voy a negar que su amor es todo para mí Todo para mí Gracias por ver el video